Michelle Renaud al fin se casó después de años de noviazgo, con Josué Alvarado de 32 años. Esto ocurrió el pasado 12 de noviembre, en Cuernavaca. La boda se llevó a cabo en el Jardín del Tempo, a las 2 de la tarde, en donde asistieron 200 invitados. La actriz estuvo acompañada de su padre solamente, ya que su madre falleció hace dos años, por culpa del cáncer. Las damas de honor fueron, Ariadne Díaz, Zoraida Gómez, y Fernanda López. La actriz a pesar de ser muy joven decidió formar una familia con Josué Alvarado pues se casó embarazada, y a sus 28 años, y en su mejor momento, cree que esto no le impedirá seguir adelante en su carrera. Muchas felicidades, y mucha suerte. Si quieren dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbanse para más videos.